Si buscas un futuro en el mundo de los negocios, la contabilidad y la administración de empresas para desempeñarte en áreas gerenciales, directivas y de asesoramiento, el Departamento de Ciencias de la Administración te ofrece las carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración y 9 posgrados en áreas como Tributación, Recursos Humanos, Costos, Auditoría, Comercio Internacional y otros. Nuestro departamento ofrece la carrera de Contador Público y la Licenciatura en Administración. Dos carreras tradicionales dedicadas al manejo, funcionamiento, organización, planeamiento, presupuesto y control de todo tipo de organizaciones, con y sin fines de lucro. Son carreras que se pueden desempeñar tanto a nivel gubernamental, en organismos públicos como privados, o sea que tanto un contador como un licenciado de Administración decide un poco de cómo se gestiona y cuál es la marcha de su organización y cómo puede seguir hacia adelante. Si bien la razón de ser de la universidad es la carrera de grado y hacemos un fuerte apoyo en eso, nosotros hemos avanzado muchísimo, sobre todo en los últimos tiempos, en las carreras de posgrado. De hecho, hoy les comentaba que estamos felices porque acabamos de acreditar todos nuestros posgrados con las máximas calificaciones y tenemos el doctorado en Administración, el magistrado en Administración, más otras especializaciones que son netamente profesionales, tanto de costos, recursos humanos, auditoría, comercio internacional, entre otras, y también diplomatura, que son capacitaciones de extensión para la llegada a una capacitación con distintos convenios específicos, como hemos realizado con el Ministerio de Seguridad Social, con AFIP, con acopiadores y otros entes de la sociedad. Estamos felices porque hace un año que estamos en este edificio, realmente es un placer poder trabajar acá, es un ambiente más que amigable, pero estamos con un confort que realmente creo que es merecido de la Universidad del Sur y también merecido para nuestra comunidad valiense. Gracias.